Hola, bienvenidos al canal del Cafetal El Equimite, en el rancho ecológico con enfoque biodinámico que está aquí en Coatepec, Veracruz. Y pues bueno, hoy quiero proponerles y compartir el poder tomar un jugo al día. Un jugo al día realmente puede hacer la diferencia en la salud de cualquier persona. Un jugo al día realmente te llena de vitalidad. En otras la posibilidad de poder llegar al consumo mínimo o un poco más del mínimo recomendable para tener una vida saludable. Incluso, bueno, la característica de los jugos, que los jugos tienen, es que nos puede llevar a tener un consumo a nivel de regeneración celular importante que pueda tener una influencia pues marcada en nuestra salud y en personas que lo necesitan y las personas que también quieren cultivar su salud. También es importante que podamos consumir en la medida de lo posible alimentos frescos, orgánicos, por diversas razones, desde a nivel de salud, como nivel del medio ambiente y del tejido social. Y la mejor manera de poder conseguir este tipo de alimentos es a un nivel local, promoviendo la agricultura entre la comunidad cercana que tenemos. La idea, pues bueno, hoy no es hacer una receta, sino invitarlos a que ustedes exploren y que exploremos también juntos los jugos. Entonces, bueno, al día de hoy vamos a usar cale ruso, un manojo de cale ruso, aproximadamente tenemos cuatro tallos, cinco tallos de acelga, cinco tallos de cale italiano, tres ramitas de acelga, perdón, de espinaca en Nueva Zelanda, un ramito de mizuna verde y pues bueno, también una de las características es poder tener un consumo de las hortalizas de temporada como son los rábanos. Voy a usar naranja, que ya tengo preparado, este, es casi medio litro de jugo de naranja. Entonces, bueno, vamos a primero hacer un jugo de todas las hojas verdes. Bueno, también dentro de la preparación, este, vamos a, del jugo, vamos a poner el rábano. Bueno, una vez que tenemos ya nuestro jugo verde, ahora vamos a preparar también el jugo en una licuadora, mezclándolo con plátano, tres piezas, tres piezas de plátano. Este jugo va a ser para tres personas aproximadamente. También vamos a usar una cucharada de nuez de macadamia, aproximadamente son seis o siete nueces de macadamia, y el jugo de naranja, entonces, bueno, vamos a poner el plátano junto con el jugo verde y el medio litro de jugo de naranja. Y por último, vamos a añadir las nueces de macadamia. Previamente se pusieron a remojar durante aproximadamente seis horas, se pueden remojar menos, y por último vamos a poner un toque de miel. Si no las han remojado, no importa, se pueden usar así, y vamos a licuar. Hasta integrar toda la mezcla. Bueno, pues ya tenemos nuestra preparación. Y pues bueno, recuerden mínimo tomar un jugo al día para brindarte alegría, para brindarte vida, vitalidad. Y consumir principalmente productos que estén vivos, que sean orgánicos, que sean de producción local, recuerden que si lo que le vamos a poner a la tierra no le va a brindar más vida, mejor pues no ponerle nada, y ese es uno de los principios de la agricultura natural, de la agricultura orgánica, de la agricultura biodinámica. Entonces, bueno, recuerden tomar un jugo al día y llenarse de vitalidad. Muchas gracias por ver el video. Para compartir con ustedes que, bueno, lo que se realiza como una labor en el día a día en que el Cafetale le quimite, pues bueno, va a promover una agricultura, una tierra más saludable, con alimentos más saludables y con personas más saludables en una comunidad pues más llena de vida.